De manera preventiva, la Policía Nacional instruyó a habitantes y a estudiantes del municipio para conocer sobre primeros auxilios. En busca de permitir a la comunidad su ayuda en primeros auxilios, la Policía Nacional da instrucción a estudiantes y otros habitantes del municipio de Soacha. En este momento nos encontramos desarrollando el curso para oficial superior, donde desarrollamos un proyecto de innovación. Este proyecto es fortalecer los conocimientos de nuestros más de 180 mil policías para que estos sean multiplicados a la comunidad. Empezamos en Soacha porque fue el sector que nos asignaron, el sector 2 de Soacha. El objetivo es que nosotros como policías llevemos esos conocimientos de primeros auxilios a nuestra comunidad, porque ni el servicio de salud especializado ni la policía es omnipresente y este tipo de eventos se pueden presentar en cualquier momento, donde a una ama de casa se le puede accidentar su hijo, su hija, su esposo, sus papás y puedan atender inmediatamente y puedan salvar una vida antes de que lleguen los servicios especializados. La idea es, inclusive en este evento que estamos desarrollando el día de hoy, se han acercado instituciones educativas y personas de la comunidad en general que quieren que retransmitamos estos conocimientos, porque les urge saber cómo salvar una vida. La idea es que volvamos una comunidad incluyente y que nos pueda servir como salvadores de vida. Dentro de la implementación del proyecto Primeros Auxilios para Soacha, tenemos esta la primer fase en donde hablamos sobre la seguridad personal. Cuando vamos a asistir a una persona que requiere los primeros auxilios, primero debemos verificar nuestra seguridad personal para así poder aplicar los primeros auxilios sobre la persona que lo requiere. De esta forma podemos hacer la verificación primero de los signos vitales, que es lo primero que debemos realizar para poder saber si la persona se encuentra consciente o inconsciente y cuáles son las acciones que debemos tomar con respecto a la situación que tenemos. Bien, en esta segunda estación tenemos todo lo que tiene que ver con los traumas en accidentes, incidentes o emergencias. Podemos tener situaciones como fracturas, hemorragias o quemaduras. ya pues los instructores del grupo de operaciones especiales están haciendo énfasis sobre los tipos de traumas que se pueden presentar en diferentes tipos de accidentes y cuál es la forma en que nosotros como ciudadanos podemos ayudar a nuestro ciudadano, a nuestro compañero, a nuestras familias a lograr estabilizar a esta persona para que pueda ser evacuada hacia un centro asistencial o hacia el hospital más cercano. Bien, en este tercer punto tenemos lo que es la última fase de los primeros auxilios. Ya cuando la vida se nos está escapando de nuestras manos tenemos lo que es la reanimación cerebro-cardiopulmonar. Aquí los instructores enseñan a los estudiantes cuáles son las técnicas de despeje de vías aéreas y cómo es la maniobra de resucitación o del RCCP donde se hacen las compresiones y se hacen las insuflaciones o la respiración a la persona para que vuelva a la vida. En la cuarta y última estación o en el cuarto ciclo de la capacitación en donde van a aplicar todo lo que aprendimos en los tres primeros ciclos. Seguridad, signos vitales, manejo de traumas y llegaba el caso del RCCP. Pero en ese momento pues directamente lo están aplicando los estudiantes del colegio y la ciudadanía que participó en el evento. La participación de las personas deja a la institución satisfecha por su entrega y su atención. La comunidad en general y en especial esta comunidad de Soacha ha sido bastante receptiva, siempre muy amables queriendo que llevemos estos conocimientos y lo puedan aplicar en sus localidades diferentes, sus diferentes barrios, instituciones educativas. Pero no, felicito porque este proyecto que iniciamos el día de hoy ha sido bastante aceptado. Pues la escuela normal de Soacha siempre se ha caracterizado por tener a las estudiantes en alto nivel educativo primero que todo y nosotros los docentes y directivos, velar por la seguridad de los estudiantes. En esta ocasión nos hemos preparado en cuanto a primeros auxilios, mirar sistemas RGB, resucitación, fracturas, arterias donde la niña se están capacitando en cualquier eventualidad que pueda presentarse dentro del colegio o pueda ayudar a la comunidad de Soacha. Muy buena actividad, pues me gustó mucho esa charla, más que todo para los jóvenes que aprendan de primeros auxilios para cuando hay un accidente o algo en la casa, pues ya están preparadas para salvar vidas, no hay que salvar vidas. Pues creo que es muy importante porque son principios muy vitales para cualquier catástrofe, cualquier incidente en las vías. Aprendimos primeros auxilios, más que todo la respiración, cómo mantener la calma en un momento de un accidente, separar a las personas de la persona accidentada. Muchas veces uno no está excepto de nada y muchas veces lo que primero pasa en una catástrofe, en un accidente es el pánico. Entonces es bueno llegar muchas veces, tener la calma, conservar la calma para pues así más rápido ayudar a las personas.